El día de mañana en tu telenovela favorita, Vivir de Amor, miraremos el cómo Angelí y José Emilio pasarán la noche después de que ésta logró perdonar a José Emilio. Y es que a finales del capítulo del día de hoy, José Emilio fue a casa de Angelí, en donde éste le comentó que se quedará él afuera de la casa hasta que Angelí esté dispuesta a hablar. Y dicho y hecho, pasaron minutos e incluso José Emilio se quedó tras la lluvia, una lluvia muy fuerte, en donde al final Angelí en el capítulo de mañana logrará platicar con él para solucionar algunas cosas. Posteriormente, ambos pasarán a mejor vida, por así decirlo, ya que éstos disfrutarán del frutifantástico, después se acostarán y en ese momento Rebeca llegará para destruir a Angelí, ya que es la única forma que Rebeca encuentra acabar con ésta, para que así Angelí no se interfiera más en los planes de Rebeca. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día, si el video fue de tu agrado.